el derecho de a crecer vamos a estudiar lo primero la sucesión testamentaria y lo entenderemos mejor con esta imagen el derecho de a crecer es el que tiene el heredero o el legatario para agregar a su porción hereditaria o a su legado la que debía corresponder a otro heredero o legatario para que pueda darse el derecho de a crecer se requiere que dos o más personas hayan sido instituidas en una misma herencia o en una misma porción de ella sin especial designación de partes porque el testador está disponiendo exactamente lo que quiere que cada uno de sus herederos tenga pero otro requisito es que uno de los instituidos muera antes que el testador repudie la herencia o se vuelva incapaz de heredar el heredero o legatario cuyo haber hereditario a crece suceden todos los derechos y obligaciones que tendría el que no quiso o no pudo recibir la herencia y esto no es nada más respecto de los herederos también en caso de que el legatario muera antes repudie la herencia o sea incapaz de heredar el legado que le correspondía acrecerá la parte del heredero o herederos la ley dispone también que el testador puede prohibir o modificar como quiera el derecho de acrecer ahí le da una libertad amplia también vamos a encontrar el derecho de acrecer en la sucesión legítima o intestamentaria pero de la siguiente manera la regula si hubiera varios parientes en un mismo grado y alguno o algunos no quisieran o no pudieran heredar su parte a crecer a la de los otros del mismo grado si es que no tiene descendientes pues teniéndolos estos se heredarán por estirpe vamos a suponer que estas tres personas que tienen en su pantalla se encuentren en el mismo grado de parentesco respecto del autor de la sucesión es decir son sus hijos si uno de ellos fallece antes que el autor de la sucesión o se vuelve incapaz de heredar o repudia su derecho a heredar si puede ser que su parte vaya a aumentar la parte a acrecentar la parte de los otros dos por ejemplo que fuera él pero esto se pudiera dar siempre y cuando él no tuviera descendientes porque si tuviera por ejemplo tres hijos entonces la parte que a él le correspondía se va a entregar a sus descendientes solamente que esta persona no tuviera hijos entonces sí iría a acrecentar la parte de sus dos hermanos y eso es el derecho de acrecer es la parte es de una las las redes Gracias.